¡Hola a todos! Estamos ya en la semana 34 de embarazo. ¡Qué pasada! Mirad cómo tengo esto aquí, medio abrochado, medio no abrochado, porque acabo de llegar a casa. Aquí está la panzota de mi Jorge, que hace un ratito tenía hipo, más rico. Y es que acabo de llegar a casa porque hoy tenía la analítica del tercer trimestre. Y nada, espero que vaya todo bien. Y he ido con mi madre, así que ya he aprovechado, he pasado un rato con ella, hemos estado desayunando, hemos pasado por Mercadona. Y al final, pues eso, nos liamos, nos liamos. Y es que llego ahora a casa y tengo un aviso de correos. Y claro, yo creo que este es de cuando no hemos estado, creo que no es de hoy. Que es de cuando hemos estado de vacaciones en Cullera. Pero es que pone, fecha de aviso, marzo de 2018, ya claro, pero marzo de 2018, ¿cuándo? Así que yo creo que voy a ir a cogerlo ya, por si acaso me ponen alguna pega o lo que sea, no sé ni lo que es, lo que me habrá llegado. Pero bueno, me voy a por ello. Que por cierto me dice mi madre, ¿qué abrigada vienes? Porque claro, voy con esto, con otra chaqueta, con manga larga, con camiseta de manga, o sea, camiseta interior de tirantes. Entonces, iba hasta con el gorro de invierno, invierno, y claro, me dice mi madre, ¿pero qué abrigada vas? Y digo, mamá, es que no sabes lo que es estar allí en bikini, con el sol, esa temperatura, y llegar aquí, y que la temperatura máxima sea en 8 grados. Y que llueva, que haga viento, así que yo estoy como que es enero, vamos, tengo frío. Ya lo he cogido y ya sé lo que es, es una cosita para Jorge. Así que ahora cuando lo abra os lo enseño. Y ya de paso me voy a coger una cosa en Aldi que he visto que estaba en oferta, y aprovecho. ¡Vaya color de cielo, eh! Parecía que se iba a hacer de noche en lugar de que fuera mediodía. Os quería enseñar este libro que me lo llevé al viaje, bueno, es uno de los que cogí el otro día en la biblioteca, y me lo llevé al viaje y me lo leí allí en un momento. Es el de Bésame Mucho, de Carlos González, que me ha gustado un montón. Y bueno, en realidad, dice un poco, o sea, habla un poco de lo que es la teoría un poco de Carlos González, que no es ni teoría, diría yo, es como lo que se ha hecho siempre con los bebés, con la maternidad y todo esto, con los niños en general. Y es que muchas veces pensamos que lo de siempre es como de 100 años para acá, pero en realidad es al revés, es como de hace 100 años para atrás. Eso es lo que se ha hecho toda la vida, eso es toda la vida, ¿no? Realmente. Y me gusta mucho esa forma de tratarlo tan natural, tan simple y, no sé, con el instinto realmente, ¿no? Y tengo aquí otro que se lo han dejado a Rodrigo y me ha dicho que le ha gustado mucho. Él se ha leído este en el viaje y, por si os interesa, oye, se llama así, El cerebro del niño. Y le ha gustado un montón. Lo tengo yo aquí en mi mesilla para ver si me pongo yo con él, que sí que me he leído un poquitín ayer y oye a ver qué tal está. Pero Rodrigo me ha dicho que muy bien, muy bien, que le ha gustado mucho. Me voy a poner a recoger toda la compra y a lavar las frutas y eso y a hacer la comida. En Aldi he cogido estas hamburguesitas de pollo y espinacas, que era a por lo que iba, que estaban en oferta 2,49. Y luego ya, pues he visto el pavo al pimentón, que nos gusta bastante, y también lo he cogido. Y esto ya sí que no lo he probado nunca y, no sé, me ha llamado la atención simplemente y lo he cogido. Hamburguesas de pollo y boloñesa. Ya tengo aquí a remojo estas manzanitas, que son bastante chiquitinas, pero no sé. Es que a mí justo me gustan de este color, que están así entre verde y amarillas. Y luego ya había otras, más verdes y otras más amarillas. Así que he dicho, oye, pues voy a coger estas, que venían en una bolsita, que la cantidad más o menos era de kilo y medio, y salían bien de precio. Y luego he cogido estas fresas, que mirad qué pinta tienen. Qué fresones más ricos. Pues no sé cómo sabrán, pero tienen una pinta estupenda. Así que para el agua van también. Ya os lo he dicho más veces, pero por si me preguntáis, yo las frutas y las verduras, las suelo lavar así todas a la vez cuando las acabamos de comprar. Menos algunas, como los pimientos, los calabacines y esto, que depende cómo los vaya a cocinar, pues los lavo de una manera o de otra. Y las que lavo así, nada más comprarlas, las dejo así un poquito a remojo, con un poco de amuquina o sin amuquina. Esto, que yo lo suelo comprar en Carrefour, pero creo que lo tienen en todos los supermercados. Pues esto te pone por aquí la cantidad que tienes que utilizar y todo eso, dependiendo del agua que utilices para el remojo y eso. Y va muy bien. Aunque en realidad a mí me comentó la matrona que no hacía falta utilizar ningún producto de esos. Yo depende de cómo estén las frutas y las verduras que vaya a lavar, pues lo uso o no. O bueno, según me dé un poco también, porque hay veces que las veo bastante limpitas como estas, que están bastante bien y sí que he utilizado un poquito. Y ahora las dejo aquí el tiempo que pone en el tarro, pues como máximo 15 minutos, pero vamos, en un minuto se supone que ya están desinfectadas. Y luego las aclaro muy muy bien con agua. Les doy un buen enjuague para que se quite bien tanto la alejía como toda la suciedad que le pueda quedar. La verdad es que nunca me han llegado a saber alejía ni nada por el estilo. Así que me gusta bastante este producto y me gusta esta forma de lavar la fruta y la verdura. Ya lo había comentado por ahí en un blog, pero bueno, como muchas veces me soléis preguntar de nuevo cuando os enseño otras cosas y tal, pues os lo vuelvo a contar aquí por si acaso surge la duda. En Mercadona he comprado cosas de estas que no había el otro día en Carrefour. Por ejemplo, no había zanahorias y necesitaba zanahorias para esta semana. Tampoco había fresas, bueno, sí que había fresas, pero estaban carísimas, estaba a 4 y pico el kilo, 4,70 y pico me parece. Y eran las únicas que había, así que no las cogí. Y estas de Mercadona estaban a 1,99 el kilo, así que pues las he cogido. No había tampoco manzanas, las naranjas que había no nos gustaban mucho, así que también he cogido naranjas. Y eso es lo que he cogido en Mercadona. También, bueno, también los dátiles, que los suelo comprar allí y nos gustan mucho. Y nada más. Y he pasado también por la farmacia y he cogido el Pure Land. Que esto me lo ha recomendado muchísimo, tanto mi hermana como mi cuñada, como otras amigas que ya tienen bebés. Y mira que me lo decían, me decían. Porque a veces yo les preguntaba, anda, ¿y qué has llevado en la bolsa del hospital? O cosas así, ¿le has llevado algún pijama al niño por si acaso? Aunque ahí en el hospital te den y tal. Y me decían, pues mira, lleva lo que quieras, pero que no te falte la crema de Pure Land. Que seguro, seguro que te va a venir fenomenal. Y justo he pasado por una farmacia y digo, mira, pues la voy a coger ya porque siempre voy dejando estas cosas. Las voy dejando y digo, bueno, todavía es pronto, un poquito más adelante, un poquito más adelante. Y ya, claro, digo, pero si es que esta semana entro en los ocho meses, así que yo creo que ya va siendo ese momento de más adelante. Y ya lo he cogido. Así que nada, ya la tengo. Es la de 37 gramos y creo que hay otra más pequeñita, de tubo de 7 gramos, creo que es. Pero bueno, en la farmacia esta solo tenían esta. Y yo creo que hubiera sido la que me hubiera comprado, la grande, así que genial. Vengo de ver a Jorge. Hoy teníamos la tercera ecografía y ha ido fenomenal. Está aquí bien a gustito, bien colocadito, está genial. Me ha encantado verle ahí la cabecilla, nada más que ha puesto el ecógrafo. Plum, toda la cabeza. Digo, mira qué cabeza tiene. Y ha estado ahí sacando todas las medidas, ha recorrido así todo el cuerpo mirando que estuviera todo bien. Y está fenomenal. Aquí creciendo muy bien. Me ha dicho que está todo perfecto. Que lo único, como tendría que estar cerca de los 2.400 ya el peso aproximado. Y le aparece que está en torno a los 2.200, pues que me van a hacer otra ecografía dentro de dos semanas para ver, pues oye, que vaya todo bien y listo. Pero claro, como todo esto al final son medidas aproximadas, pues que nunca se sabe, ¿no? Que parece que ese es el peso, pero que a lo mejor luego es otro y esas cosas. Entonces, me van a hacer seguramente otra ecografía dentro de unas dos semanas, me ha dicho, para volverle a revisar otra vez, pero que está perfecto. Así que nada, me ha dicho que todo genial, que siga igual. Y ya la semana que viene también tenemos el ginecólogo, la última cita del ginecólogo. Y claro, la siguiente me imagino que me llegará la cita otra vez para ir al otro control de ecografía. Así que tenemos todas las semanitas con algo en la agenda que tenga que ver con Jorge, con ver a Jorge y que todo vaya bien. Así que nada, estamos muy contentos porque lo hemos visto bastante bien. Aunque Rodrigo, después de haber visto la 5D, dice que le cuesta ahora ver esta. Pero es normal también porque, pues oye, Jorge encima estaba con las manos en la cara y estaba todo el rato ahí que no nos dejaba. Pero a mí me ha encantado verle el cuerpito, toda la columna vertebral, el estómago, el corazón, las piernas, las manitas. Más que verle la cara, ¿no? Que la carita también se la he visto. La cabeza, no sé, me gusta verle que esté ahí formado, ¿sabéis? Que tenga su cuerpecito bien y que esté perfecto. Y Rodrigo me lo decía porque luego las fotos que nos han dado no se ve nada. Y para ver la cara, pues es que no se ve. Porque en una yo creo que son los morretes y como que se ve así la nariz, como que se le ve desde aquí. Se ve esto, algo así, por lo menos es lo que yo identifico. Y luego dos manitas, como dos puñitos así a los lados. Y en la otra sí que se ve así como un poco esto más oscuro y la boca así como más oscura. O sea, como que se ve el hueco de la cuenca de los ojos y la cara, vamos, que se está viendo la cara. Pero se ve fatal, la verdad. Se ven súper mal las ecografías que nos han dado esta vez. Pero bueno, que yo estoy contenta porque sí que está ahí. Se ha estado moviendo un montón también durante la ecografía. Y me decía la chica, mira, por aquí está moviendo un pie. Y por aquí tiene el otro que le acaba de mover ahora también. Y muy bien, muy bien, ¿verdad Jorge? Buenos días, tengo por aquí las toallas de la playa y eso que ya lo tengo lavadito para guardarlo otra vez hasta que llegue el verano. Y vayamos a la piscina y otra vez a la playa y todo eso. Y mira, os quería enseñar esto que me regaló ayer una amiga. ¡Ah! No puedo. Es una camiseta de premamá, de embarazada. Y mirad lo que pone. Me encanta, es súper graciosa. Y además me gusta la forma que tiene y tal porque es así una básica. Y para este último mesecito me va a venir fenomenal. Y tengo aquí un montón de cosas preparadas también para guardar que nos dio la matrona el otro día. Que fue graciosísimo porque venía con una bolsa cuando terminó la clase de educación maternal. Y nos dijo, esperad, esperad, no os vayáis. Venga, id cogiendo, metéis la mano así sin mirar y cogéis una cosita cada uno. Y fuimos cogiendo y fue divertidísimo porque claro, cada uno sacábamos ahí una cosa. Era siempre sorpresa y era chulísimo. Y nada, pues ya sabéis, siempre muestritas y cosas de estas que vienen muy bien. Os enseño lo que nos dio. Más pañales de los de Dodod Sensitive de la talla 1. Uno, también este chupete de la marca Chico, que de estos no tengo ninguno. Tengo todos de Suavinex y este es de 0 a 6 meses y pone que es muy suave y que prácticamente todos los bebés lo suelen aceptar. Ni idea. Pero bueno, ahí lo dejo. Me ha gustado por tener uno diferente. Unos discos absorbentes de lactancia de la marca Medela. Otros discos de la marca Chico. Y esta cremita que creo que es para el pañal, ¿no? Sí, la piel del culito, del bebé en los primeros meses. Y pone que tiene aceite de oliva natural. No lo sé porque todavía no le ha echado un ojo ni nada. Así que ya la miraré a ver qué tal está. Si la habéis probado, lo que sea, contadme qué tal os ha ido. Y aquí tengo el paquete que me llegó el otro día, que al final no os lo enseñé. ¡Ah! Pero es que, oye, no he querido abrirlo hasta que no lo hubierais. Me encanta esta forma de envolverlo. Justo tengo yo ahí un par de regalos para dos amigas y lo he envuelto de la misma manera. Con este tipo de papel y una cintita. Mira, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Aquí los tengo. Este es uno. Que es que me encanta a mí envolverlo así. También los regalos de la boda y todos los detallitos y tal, lo hicimos de esa manera. Me gusta muchísimo cómo queda. Y aquí el otro, ¿veis? Igual. Y justo cuando saco este del paquete digo, anda, mira, me han copiado. No, hombre, se lleva muchísimo envolverlo así. Y me parece que queda genial. Y pone, este pequeño y maravilloso paquete es para Laura. Así que vamos a abrirlo. Aunque más bien ya os digo yo que es para Jorge. Más que para Laura. Mira. Uy, ahí tiene un súper nudo. No voy a poder con una mano. Ya he rasgado el papel y pone, bienvenido a la familia. Son pañales de tela. Me encanta. Y la marca es esta. Que es de Bambino Mío. Aquí lo podéis ver. Bambinomío.com Ya los he sacado aquí. Y es que he querido probar dos modelos diferentes. Este, que es el Mío Soft Pañal de dos piezas, que lo hay en estas tallas, talla única, 4 kilos, talla... Bueno, 4 kilos o más realmente, talla 1 o talla 2. Y este otro, que es el Mío Solo Pañal todo en uno, que solamente lo hay de la talla única. Y es que me encantan la textura que tiene. Tenía muchas ganas de tocarlos y de ver cómo eran. Y de momento me gusta muchísimo la textura que tienen. Ya veremos cuando esté aquí Jorge, los pruebe. Y os voy contando cómo me ha ido, cómo funcionan y todo esto. Pero tenía muchísimas ganas de tocar, de ver. Y tengo muchas ganas de probar estos pañales de tela. Hola, ayer me hice los rizos así también, pero me los hice con la plancha... Tengo dos planchas. La finita esa que habéis visto, que son unas GHD. Y otras que son de la marca Brown y son más anchas. Con esas más anchas me hago los rizos exactamente de la misma manera. Lo que pasa, que claro, al ser más anchotas, pues queda un rizo también más ancho, más caído. Y me gusta más cómo queda ese rizo, pero luego me dura menos días. Que con las GHD, con las GHD me queda un rizo más marcado. Que a mí no me gusta mucho, por eso me lo bajo. Aunque a muchas de vosotras os gusta más el marcado. Y lo que os digo, con las GHD, pues al final al quedar un rizo más marcadito me dura más días. Y con esta me dura menos. Ya veis, hoy es el segundo día y lo tengo así. Que en realidad a mí me encanta, ¿eh? Es que yo cuando me hago los rizos estos, la verdad que lo que quiero conseguir más bien es un pelo con un poquito de textura, ¿no? Que esté así peinadito, que esté bastante liso realmente, pero que tenga un poquito de textura, un poquito de forma, no que esté liso liso. Y de esa manera es como lo consigo, bien cepillándome los rizos con la GHD o bien con estas otras planchas. Esta vez no me importaba mucho que me durasen o no los rizos porque ahora mismo me voy a la peluquería. Y me los hice ayer con el pelo limpio, así que no me importaba que solamente me fueran a durar ayer y hoy por eso. Porque hoy ya, pues me lo voy a lavar y en la pelu pues me voy a cortar un poquito las puntas. Bueno, un poquito, lo que haga falta. Que me corte el trozo que haga falta para tener bien las puntas para ya el resto de verano, hasta después de verano. Y después de verano ya, ¡plas! Me haré un buen corte y todo ese pelo a donarlo para los niños. Os enseño lo que me he puesto hoy que es muy 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 sencillo porque son unos leggings negros de estos que son muy gordotes. No como los leggings que se te transparenta todo. Estos son de los gordotes y yo los uso como pantalones realmente. Y en el embarazo me están viniendo genial porque me resultan comodísimos. Voy muy de negro, llevo, bueno aquí está el aspirador que le acabo de estar pasando, las botas negras que tienen un poquitín de tacón. Y a mí ese tacón es el que más me gusta porque es el que me resulta cómodo como para no ir en plano y aparte pues te estiliza también un poquito más que ir en plano. O sea, vas muy cómoda. Yo voy más cómoda con este tipo de tacón que en plano y encima pues oye ya es un poquito de tacón que te estiliza un poquito más, ¿no? Luego llevo esta, bueno una camiseta así negra que me tape bien la tripita. Esta blusa que es de manga tres cuartos y tiene por aquí este detalle así como con tablitas. Y es así como muy abierta. Es de Bershka de hace pues un año o dos, no sé. Y luego llevo esta blazer que es de Zin y me gusta mucho el corte que tiene porque por detrás es bastante cortita y por delante pues le salen estos piquitos así y me gusta mucho como queda. También me gusta mucho este tipo de solapitas en las blazer, me encanta. Y por cierto, hoy cumplo ocho meses de embarazo y mirad aquí está que la verdad que con esta ropa ya veis que, bueno, por lo menos así en el vídeo yo creo que no sé. No se nota mucho y si me beso así de frente tampoco se nota mucho pero aquí está la barrigoti. Bueno, si la veis a lo mejor así con la camiseta negra de debajo se ve mejor. Y lo que os digo a veces en Instagram que a veces me decís vaya barrigón tienes ya, vaya barrigón tienes ya. Y es que lo que me pasa es que me pongo así en los vídeos como que la saco porque como tengo la cámara delante en el móvil cuando estoy grabando pues claro, bajo el móvil para que salga la cámara y yo me agacho también para como para ver lo que estoy grabando. Y al final la barriga pues sale y saco sin querer tripo y parece que tengo mucho más tripón del que tengo. Aunque oye, pues ya tiene que estar habiendo tripón porque ya son ocho meses y ya tiene que caber ahí bien Jorge. Gracias. 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 Y este es el resultado del corte. Hay bastante corte, que lo tenía muy muy largo. Nada, es por la tarde ya lo que pasa que al final me he ido a comer a casa de mis padres y eso, que ahora es cuando estoy entrando por casa y mira que ahora es cuando puedo enseñaros el resultado del cortecito. Sí que es verdad que como tengo las ondas se ve un poquito más corto de lo que está, pero está bastante más por encima del pecho y yo lo tenía bastante por debajo. O sea que sí que me ha quitado cinco dedos, si no seis, pero bueno, que la verdad es que yo iba con la idea simplemente de cortarme las puntas para después, para que me dure ya todo ahora que empieza el buen tiempo y tal, el verano. Y después de verano, por octubre o así, cortarme ya un buen corte porque tengo ilusión de donar el pelo, pero no he tenido oportunidad todavía. Quería hacerlo después de la boda, pero después de la boda no me daba justo la largura y tal de los centímetros que necesitan para la donación, porque si no me lo tenía que cortar muy corto, muy corto y tan cortito no lo quiero. Lo quiero por lo menos por aquí. Entonces claro, para que me diera los centímetros para donarlo tenía que esperar. Y ahora que sí que me daba para donarlo y cortármelo como una melenita por aquí más o menos, pues claro, por estas fechas no me gusta tenerlo tan corto, porque yo en verano me gusta más el pelo largo, lo que os he comentado ya antes. Entonces he dicho, pues mira, me corto las puntas todo lo feo que tenga y aguanto hasta después de verano y ahí ya lo dono. A ver si lo consigo, que me hace mucha ilusión. Y eso que a mí la verdad me gusta el pelo largo, o sea, la única motivación que tengo de cortarme el pelo corto corto es para donarlo. Y eso que al final, Lorena me ha cortado bastante trozo, pero bueno, no tengo miedo a que me corte nunca. Siempre le digo, tú corta todo lo que veas feo, tú corta. Porque si no, para luego verme las puntas mal dentro de un mes o dos meses, pues no, prefiero que me corte cinco o seis dedos a que me corte tres. Y eso, en dos meses volvérmelo a ver mal las puntas abiertas o lo que sea. Y es que todavía tenía por las puntas de la decoloración esa que me hice hace dos años de las mechas así californianas o balayas, estas cosas que me encantaba. Y claro, por ahí todavía tenía un poco y se nota que al final el pelo pues sufre muchísimo y ahora ya está perfecto. Ya está fenomenal. Mirad todo lo que me traigo de donde mi madre. Una lechuga del huerto. Por aquí unos pimientitos, aceitunas, más pimientos. Esto es sobras de la merluza que hemos comido. Y hasta un trozo de pan. Me da de todo.